Pero Julio, uno que no anduvo de huele moles y que la corrió fue Joche. Vamos a escuchar a Joche, que tengo mamá, no sé si, 40 o 50 años corriéndola. Y esto lo que dice José, pero ¿sabes qué? José no la corrió completa. Dice que desde el puente la corrió porque ya ves que anda bien malo de su pie. Esto fue lo que me dijo Joche. ¿Cómo te fue en la competencia? En la carrera ya tengo muchos años, estaba en el par de Horacio, ya corría yo, estaba en el par de Horacio. Si juntas la cantidad de años, ¿cuántos años tienes corriéndola, José? Muchos años, estaba en el par de Horacio. Ok, pues ¿cuántos años? ¿50 años? Tengo 78 años, 68. Claro. ¿Y hoy cuántos corriste? ¿7 kilómetros, José? Casi la mitad de Plateros. ¿La mitad de Plateros? Sí, sí. Ok, saliste a la mitad, digamos. Sí, la mitad. ¿No la corriste completa? No, 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 no. ¿Y cuánto van, tomando, me da yo, me... ¿No es malito, verdad? Sí, pero con mucha fe vi que viniste a agradecerle a la... Sí. A la Virgen. Sí. Sí. Está bien, sale, José.